Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como una nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, somos. Conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como un sol, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, a escondidas, fiel de ángeles, tengo que amarte, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, y a escondidas, cada tarde, aublican, a escondidas, cada tarde, oib killers, No necesito Ni un sol de medianoche Ni un perfume de albas Ni un cielo de violines Ni una rosa Trepando a la ventana Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta No necesito un cielo Con estrellas Ni un hogar encendido Ni una casa Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker Que se clave En el fondo del alma Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Tan solo necesito Saberte enamorada Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Es el que te pisa Y que te pesa Con andares de princesa Y esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer Pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espira Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a ti Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su suelo Porque soy amor de tango Porque soy amor de tango Soy la cara lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas que las quedo yo Esa que se empala y que no cesa Se despide la francesa Y esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgada Millonaria un pedernino Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina ser la tarampas del amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Estas me las quedo yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Que fascina ser la tarampas del amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Ellos se van Como siempre se van Y tú te quedas Como siempre recogiendo Los cubiertos y el mantel Del comedor Y te revelas Cuando miras el desorden Que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día cambiarán De casa y de mantel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón Y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos El portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Como siempre se van Y tú te quedas Como siempre recordando Su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas En silencio Y recuerdas Junto al fuego Del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos El portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día Cambiarán de casa Y de mandel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que les queda Tiempo Si es que les queda Tiempo Tiempo Lo que puedo dar Si grito Cuando yo Debo callar O si huyo Cuando tú Me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras Que nunca sentí Que hoy se vuelven Contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 A ella le crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor a mí. Una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el al. Amante, gaviota querida, de alturas enteras, devuélveme el al. Amante, gaviota querida, que no te hice nada, solo que te amé. Amante, gaviota querida. Y se echó a volar a mí. La oscura maría, quebró mi esperanza, me quedé sin fe. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el al. Amante, gaviota querida, de alturas enteras, devuélveme el al. Que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé. No solo Pero tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Yo, yo te quería. Hoy te quiero. Te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más. Buenos días corazón, collar de luna y beso de visón Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo Mágica conversación que nuestras manos abren por los dos Amar temprano, amor madrugador y que el espejo nos refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate, mujer total Que estás suflando un huracán sentimental Acércate Un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días corazón Buenos días corazón Pequeña guerra, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate Despiértate Mujer total Que estás suflando un huracán sentimental Acércate Un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días Un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días Un desayuno para todos Dulces пробas Un desayuno para todos Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una cariña que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Y se entristece la mano, marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, caminante. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, 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 porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para atrestarte la paz. Navidad, es Navidad. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, 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 hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Marinero, 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 ki spacing BP, todo el procre San начинаo, basta para navidad. Marinero, marinero, fiesta da 5 horas. Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede arrogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos de todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por ayer Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Lejos de aquel instante Lejos de aquel lugar Al corazón amante Siento resucitar Vuelvo tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maice, yo no te olvido Ni nunca, nunca te digo olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maice, si un día sabes Que muerto ausente De tu querer Del sueño de la muerte Para dolerte Despertaré Maice No te olvido de tu querer Vuelvo tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Muerto al amanecer Maice, yo no te olvido Ni nunca, nunca te digo olvidar Aunque de mí Aunque de mí te alejes Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maice, si un día sabes Que muerto ausente De tu querer El sueño de tu querer El sueño de la muerte Para adorarte Despertaré Maice, yo no te olvido Ni nunca, nunca te digo olvidar Aunque de mí Aunque de mí Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Ni nunca, nunca te olvido Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío hasta el final Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Que ya estás separada Ahora Que tu vida ya es tuya Ahora Que se acabó Tu aventura frustrada Y has dejado cerradas Tu casa, tus cosas Tu vida pasada Ahora Ya que has sido valiente Y por sentirte persona Pasaste por todo Sin miedo a la gente Ahora que estamos solos La luna y el sol se juntan Ahora llegó el momento Ahora o nunca Tú eres la persona Echa a mi medida Y yo soy el hombre Que mejor comprende De qué va tu vida Siendo así las cosas Y ya no hay más preguntas Lo intentamos Lo intentamos Si o no Ahora o nunca Lo intentamos Si o no Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Si te atreves Si te atreves Me atrevo Porque estoy decidido A encontrar a tu lado Mi tiempo perdido Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca ¿De qué va tu vida Siendo así las cosas? Siendo así las cosas Y ya no hay más preguntas Lo intentamos Si o no Ahora o nunca Lo intentamos Si o no Ahora o nunca Tú eres la persona Echa a mi medida Y yo soy el hombre Que mejor comprende De qué va tu vida Siendo así las cosas Y ya no hay más preguntas Lo intentamos No sé muy bien Por qué Ni cuándo Comenzó El juego aquel Pero tal vez Era un muchacho Nada más Y el humo aquel Entre su aroma Lo atrapó Mientras camina Va silbando Una canción De los billín De su reloj Pasa un minuto De las diez Y sobre él Se agita Un mundo De neón Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste Cimarron Toma Coca-Cola Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Y mientras vuela Y mientras vuela es un pequeño superman Un campeón Un campeón Que perderá Para enseñar una lección Y quedará Como un anuncio de neón Viste como quieras Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Pumate un Marlboro, cómate un Martín y viste Cimarrón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Pumate un Marlboro, cómate un Martín y viste Cimarrón Pumate un Marlboro, cómate un Martín y viste Cimarrón ¡Gracias! 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 Sílvio con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, tu país. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate, tu país. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país. Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país. Claro, ella pasa junto a mí, pero va contigo y yo respeto a mis amigos. Y me mira sin parar, mira, te lo digo, ella me dispara el corazón, solo, con el fuego tercio pelo de su mano. Y se acerca demasiado a mí, oye, soy humano. Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver. Tu mujer, la sonrisa más picante casi, casi infiel. Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien. Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo, si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Suave, sin poder, no remedía. Ella, me confía sus más íntimos secretos. Si supiera cómo estoy, sabes, yo no quiero. Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver. Tu mujer, tu mujer, la sonrisa más picante casi, casi infiel. Y tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien. Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo, si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver. Tu mujer, tu mujer, la sonrisa más picante casi, casi infiel. Tu mujer. Tu mujer, la sonrisa más picante casi, casi infiel. Daría lo que soy, por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle. Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión y robar de tus bolsillos el dolor. Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle. Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón. Y sospecho que una chica te engañó. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Te alejas en silencio, te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, el aire a la noche bajo aquel balcón. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus entes. Has vuelto a venir a alzar tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La huella de tu campo es chorraíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la. Tu vida y tu razón es tu país donde el mar se hizo bis, donde el llanto ahora es campo. Has vuelto, Melina, alzar tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La, 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 la. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la Me basta con ser un poco de ti, me basta escuchar cada día tu voz, me basta con ver en tus ojos la luz, me basta con ser cada día el mejor para ti. Me basta con ver tu cuerpo temblar, si vuelan mis manos desnudas por él, me basta con ver que duermes en paz, me basta saber que en tus sueños me tienes a mí. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, Me basta Me basta con ser un rayo de luz Para iluminar tu camino de amor Me basta con ser un poco de ti Me basta saber que me quieres lo mismo que yo Me basta saber que piensas en mi Si un día la vida me aleja de ti Me basta saber que vives por mi Me basta saber que en tus noches te acuerdas de mi Que no soy uno más Que no soy uno más Que no soy uno más para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Me basta Me basta Me basta saber que me quieres lo mismo que yo Me basta saber que me quieres lo mismo que yo ¿A dónde vas amor? Con tu cara inocente y un guillo insolente Pidiendo perdón ¿A dónde vas amor? Con tu cara de niña mimada Con tu cara de niña mimada Queriendo inspirar compasión No lo veo No lo creo Una vez y otra vez Otra vez me hipnotizas Me rozas, me abrazas Me aturdes, me hechizas Me besas, me apresas Y sí, pero no Bendita maldición Ser tan romántico Que mento Porque sí, mi corazón Mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Que me miras mirando otra cosa y sonríes Haciendo un favor ¿A dónde vas amor? Que me engañas así suavemente Igual que me engaña el licor No lo veo No lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas Me rozas, me abrazas Me aturdes, me hechizas Me besas, me apresas Y sí, pero no Bendita maldición Ser tan romántico Que mento Porque sí, mi corazón Mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas Sonrisa y lágrimas Que mento Sonrisa y lágrimas La pena vuela hacia el rincón de mi cabeza, y el humo nubla la ocasión de intransigencia, mientras al fondo del salón, el día no suena. Y tu mirada dice adiós a mi tristeza, buscando en otra dirección nuevas cadenas, y yo me vuelvo un caracol lleno de arena, mientras al fondo del salón, el día no suena. Suena, martillando mi pena, suena, suena, mientras de mí te alejas, suena, arrinconando mi alma, suena, descociendo a tu amor, y te escapas como un pez que al mar volviera, mientras me quedo sin tu amor, y yo me vuelvo un caracol lleno de arena, y yo me vuelvo un caracol lleno de arena, de mi cabeza, y el humo nubla la ocasión de intransigencia, Mientras al fondo del salón el piano suena Y tu mirada dice adiós a mi tristeza Buscando en otra dirección nuevas cadenas Y yo me vuelvo un caracol lleno de arena Mientras al fondo del salón el piano suena Suena martillando mi pena Suena, suena mientras de mí te alejas Suena, arrinconando mi alma Suena, escociando tu amor Y te escapas como un pez Y el mar volviera Mientras me quedo sin tu amor Y el piano suena Y el mamá Y el mamá Y el mamá FIKEZ Me conoció cuando era joven todavía Y se casó de traje blanco y por la iglesia Y se cansó a los cuatro días de mirarlo Y se fue armando poco a poco de paciencia En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Y entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde Y cuatro niños que regresan de la escuela Y en el espejo Se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos Y entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él ¿Quién lo diría? Que se han dormido en el jardín Las primaveras Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Pero no hay tiempo de pensar Se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela De cuatro niños que regresan de la escuela Tantos días de esperar Tanto amor por entregar Tú, tanta vida para dar Tan vacía de pensar Llorando en soledad El misterio de la noche Con sus versos, sus canciones Harán que reviva tu esperanza La canción que con ternura te canto Quiero que no desesperes La vida de la noche Y estos tus amigos de la radio Con canciones te dirán Que es tu buena compañera La radio Tú, cuántas voces oirás Cuántas veces sentirás Que te llaman soñarás No nos olvides por favor A tu lado estaremos siempre Con amor El misterio de la noche Con sus versos, sus canciones Harán que reviva tu esperanza La canción que con ternura La canción que con ternura te canto Quiero que no desesperes La belleza de la noche Y estos tus amigos de la noche Y estos tus amigos de la radio Con canciones te dirán Que es tu buena compañera La radio Y yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte es de mí Este cálido No deseo Su amargura Ahora quema Y yo he cambiado Y no sé Por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Y cansado Mi camino Un camino De tres años Me parece Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer Si He de morir Y que se cumpla Todo Lo que tú Quieras de mí Deja que me odien Que me claven En su Y yo Quiero saber Quiero saber Señor Con morir Que voy a conseguir Al morir Que voy a conseguir Quiero saber Quiero saber Señor, por qué morir, por qué, dime por qué quieres que me graben en su cruz, muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz, di que no es inútil tu deseo, hoy moriré, me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor, cuando muera, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte Les veo oír, poniendo en la mirada el corazón, caminan lentamente y al reír, murmuran mil palabras sin hablar Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad Mi casa está vacía, vamos ya Que huele a primavera, mi jardín y el corazón se llena de ansiedad Gritan al sol, que es hora de vivir Quieren dejar su mundo de cartón Quieren sentir amor, quieren sentir ese calor Que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti Quieren hacer su mundo de ilusión Quieren vivir así, vivir así Les veo oír Cogidos de las manos y temblar Cruzar la calle y luego comentar Después una caricia y sonreír Les oigo hablar ¿Por qué esconder la dicha en un jardín? ¿Por qué ocultar un beso y sonrojar? ¿Por qué dejar el parque si es abril? Les oigo hablar Les oigo hablar Les oigo hablar ¿Por qué dejar el parque si es abril? Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel El color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve y hebra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Y yo quiero vivir Yo quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Like, y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te das amor Te das amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti A quien hallaba y en su sitio Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te das amor Algo de mí Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate Fíjate Si he sido fiel Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconcundible Va quemando los posibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Y con un soplo de ansiedad Cada rasco de tu pie No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te lo doy Creo oír tu voz Hay veces que ya no sé Hay veces que ya no sé Ni quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor La la la, 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 la 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 ¡Hey! Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.